Estamos de regreso para hacer un nuevo viaje contigo. Un viaje para reconocer a los agricultores mexicanos. Volvimos para más cultivos. Para más éxitos. Para más historias. Por más. Kilómetros Contigo. Esto es Kilómetros de Protección Bayer. Segunda temporada. Un viaje de agradecimiento. Episodio 4. Arnulfo Enríquez. Una historia de retos, revanchas y éxitos. El campo es negocio, pero tú también inviertes. Tienes que verlo como eso. Tú le metes dinero y sale dinero, pero si no le metes nada, pues también no le sacas nada. Mi nombre es Arnulfo Enríquez de la Luz. Nací aquí en San Bartolo, Tentepec. Pertenecemos al Valle de Tehuacán. Es la primera generación de agricultores aquí en mi familia. Nos dedicamos a la producción de jitomates. El tema de los agaves es un proyecto que lleva dos años, está arrancando, es un proyecto nuevo. Estamos tratando de producir, digo, en un clima árido, un clima con poca agua. Continuamos nuestra ruta de reconocimiento a los agricultores, ahora en el Valle de Tehuacán en Puebla. Un sitio que a pesar de su árida geografía, está lleno de vida y produce nuevas generaciones de exitosos agricultores. Llegamos a San Bartolo, Tentepec, para reconocer el camino de Arnulfo Enríquez. Un orgulloso agricultor de tomate y agave, que hoy nos muestra los frutos de su trabajo, sus colaboradores y las experiencias que le han permitido crecer. Primera parte, la naturaleza es mi escuela. En el 2001, mi papá nos da un brazo de terreno, nos reparte y hacemos un pozo entre los cuatro hermanos. Bueno, tres hermanos y mi hermana. Y empezamos a trabajar ahí. Pero bueno, nunca pudimos hacer el equipo para poder habilitar todo, sino que trabajamos con plantas de luz. Todo eso, entonces, al final de cuentas, mi hermano ya en aquel momento construyó media hectárea de invernadero. Nosotros teníamos un túnel, nosotros empezamos con un túnel. Hasta que en algún punto uno de mis hermanos vendió el rancho. Tomó la decisión de vender, porque de hecho fue un año muy malo para el tema de los hitomates. Y vende el rancho y me lo vende a mí. Y poco a poco eso ha ido creciendo, ha ido desarrollando. Ha llegado un punto que el mismo negocio, el mismo producto nos ha empujado a buscar otros mercados. Tecnificarnos más, ¿no? Me gusta la escuela, realmente la escuela no me late, ¿no? Termino la primaria y tenía un amigo que tenía abejas, su papá tenía abejas. Pero tenía cajones rústicos, ¿no? Entonces íbamos a traer leña en ese tiempo al monte y regresábamos y en las tardes pasábamos a ver si tenía miel, ¿no? Pero no hay floración, pues realmente no hay nada, ¿no? Pero eso me llamó mucho la atención, digo, estudié la apicultura en una técnica. Realmente por eso terminé la secundaria, yo creo que hubiera terminado más la primaria, si no fuera por las abejas, ¿no? Pues miren, de hecho el tema de las abejas, digo, es algo que nos ha enseñado a cuidar la naturaleza, ¿no? Respetarla y digo, más que nada, pues somos seres vivos todos. Nosotros tenemos abejorros también en los invernaderos. Pues miren, las abejas me han enseñado a trabajar en equipo. Cada integrante de una colmena tiene una función diferente. Y todas las funciones son importantes en el desarrollo, ¿no? En este caso del nido, del enjambre, ¿no? Todo es primordial, todos aportan algo, ¿no? Y como sabemos, las abejas trabajan todo el tiempo. No es como les dicen, para que ellos no descansan, ellos no tienen hora de entrada ni de salida. Pues así vemos igual a mi papá, porque pues todo el tiempo está trabajando. Como en el caso de cuando va a dejar los viajes, a veces llega a las 12, a la 1, o sea, no sabemos a quién va a llegar, porque todo el tiempo está trabajando todo el tiempo. Para nosotros a veces no existe el domingo. Hay días que dicen, pues hay que abrir la tienda, no importa que sea domingo o así. Nosotros, más mi papá que no descansa, o sea, él no conoce el descanso, no conoce el fin de semana. O sea, él sigue trabajando todos los días, al igual que las abejas. Cruzar al otro lado El tema de ir a Estados Unidos yo creo que es como todo, ¿no? Buscando una mejor oportunidad de vida, ¿no? Yo creo que pensando en que llegas allá y el dinero se barre con escoba, ¿no? Dijera alguien. Pero no, realmente es difícil, es difícil. Y aparte yo creo que el tema de la familia empieza a pesar bastante ahí. Cuando cruzas la frontera ahí te das cuenta que no es lo que te imaginas, ¿no? Llega a un punto que te sientes solo, ¿no? Conoces a mucha gente, interactúas con mucha gente, pero realmente eres tú caminando en un país que ni habla tu idioma. Llegué en la tarde, al segundo, al otro día, tengo un primo que me dice, oye, hay un trabajo de dishwasher, ¿cómo ves? ¿le entras? Y le digo, no, pues dishwasher, ¿no? Pues sí. Yo me imaginé que era algo diferente, ¿no? Yo no, digo, no hablas inglés, no sabes qué quiere decir, pero no te imaginas que es lavaplatos, ¿no? No, pues yo no sé, a lo mejor, de gerente, ¿verdad? Que te cambia la mentalidad, ¿no? Estando allá, pues, no es como aquí, digo, nosotros aquí pensamos que es sábado, pensamos que es domingo, y que domingo es de fútbol, y que el sábado nada más mediodía, ¿no? Ya estando en Estados Unidos, te cambia, ¿no? Y te pones a pensar, si las horas que trabajo allá en Estados Unidos, trabajo aquí, yo creo que puedo salir adelante, ¿no? Yo creo que México tiene las condiciones, ¿no? Nada más es cosa de buscar un espacio, ¿no? A lo mejor nosotros el tema de los jitomates fue lo que nos dio la oportunidad de salir adelante. Pues nada más que me den mi visa, yo creo que ya los voy a visitar, ¿no? Ahora ya vengo de vacaciones, ¿no? En algún momento vine a lavar los platos aquí, ¿no? Incluso el estudiar inglés, yo creo que es uno de mis proyectos, porque digo, llegar allá y seguir igual como antes, que no sabes ni qué te están diciendo, pues yo creo que está complicado, ¿no? Segunda parte. Chambear diario, diario. Y desde el inicio del negocio de los jitomates hemos reinvertido. Nosotros lo que tomamos, pues, es el gasto de la casa y los gastos corrientes que tenemos de por sí, ¿verdad? Pero todo ha sido reinversión todos estos años. Incluso hace cuatro o cinco años hemos ya crecido con créditos bancarios, todo eso, ¿no? Entonces el tema es reinvertir y aparte también el negocio nos ha empujado a crecer más, ¿no? He pensado siempre que un negocio es como un hijo, ¿no? El primer año, pues, le das de comer, le das todo, ¿no? Y le vas dando las condiciones, ¿no? Incluso el negocio, pues, le hemos, por así decirlo, le hemos quitado cierto porcentaje como para gustos o algo, pero después de 17 años, 16 años, ¿no? Como decía alguien, es que si quieres comer sin ver la cuenta, debes de trabajar sin ver el reloj. Entonces así fue creciendo el negocio y ahorita ya, pues a veces no, ¿cuánto vale, no? Pues vale tanto, pídelo o sí lo necesitamos, ¿no? Pues de hecho yo creo que lo más importante ha sido resistir el tema de las movidas de mercado, el tema del precio, ¿no? Y a veces se ha sido complicado porque los jitomates a veces han caído a precios muy de regalo todavía, a veces ni regalados, a veces hemos tenido que tirar fruta porque ya son bajas calidades o porque son defectos que ya el mercado por mismo precio no los acepta, ¿no? De hecho el tema de la gente para mí es base, ¿no? Yo puedo negociar con un proveedor del pago, pero no puedo negociar con una persona que está trabajando aquí por semana, que el sueldo tiene que salir a fuerza, ¿no? Es algo, es un compromiso fuerte, ¿no? El equipo. A partir de que vino Marco acá, este, mi hijo, pues es como, se ha ido tecnificando, digo, él trae otra visión, ¿no? Él trae estudio, él trae conocimiento de otros ranchos a donde estuvo y eso es lo que nos ha aportado a que también nosotros desarrollen más rápido, ¿no? Más eficientes. Soy Marco Antonio Enríquez Contreras, soy ingeniero en Agricultura Sucontable y Protegida. Llevo trabajando en el invernadero como tal desde que tenía 11 años. Encargado ya de todo el proceso, desde nutrición, plagas, enfermedades, apoyar en el tema del personal en conjunto con mis encargados, 5 o 6 años. Como administrador creo que es muy bueno, ¿no? Él siempre lo ha dicho, su herramienta de trabajo es el dinero, ¿no? Si no hay dinero, pues no hay herramientas. Creo que en ese sentido es muy bueno ya que, pues solo se reinvierte y se reinvierte y se reinvierte, ¿no? Actualmente estoy estudiando contabilidad, voy a mi tercer año apenas. Trato a veces de ayudarlos, de ver cómo poder ayudarlos. A veces tenemos como todo, familia, familia, pero tratamos de ver lo mejor. Después de que termine mi carrera también tendré una mayor preparación, que es saber ayudarlos en cómo darles soluciones a algún problema que tengamos, guiarnos mutuamente porque pues mi papá a veces tiene más conocimiento de cosas que yo no sé y él me ha ayudado y yo igual tengo conocimiento de algunas cosas que él no sabe y yo le ayudo. Claudio ha sido con nosotros un colaborador importante también en 10 años, que siempre ha estado aquí en las duras y en las maduras, incluso domingo si es necesario él viene, ¿no? Mi nombre es Claudio Román Casas, en mi puesto es supervisor de operaciones generales. Voy a cumplir 11 años trabajando con ellos. Lo que más admiro de Adolfo es el crecimiento que ha tenido hasta la fecha y sigue creciendo más y eso es lo más admirable de él. Los retos y la esperanza. El tema de un productor pequeño, batalla contra el precio, batalla contra el precio de fertilizantes, precios del mercado, gente, también gente, es muy problemático. Esto para nosotros es la esperanza, ¿no? De algo, de algo bueno. En la de cuentas, cuando nosotros vemos una planta ya muy avanzada, pues ya dio lo que tenía que dar y esta no tiene esperanza de dar buen rendimiento, de que si es que el mercado también le dé precio, ¿no? Siempre hemos apostado de cada inicio de siembra que esta es la buena, ¿no? Yo creo que decíamos en algún momento, todos los agricultores somos apostadores natos, ¿no? Pensamos que vamos a ganar, siempre pensamos, nunca pensamos que vamos a perder, nunca. Hasta que se termina el ciclo, ¿sabes qué? Se acabó y ya no. Pero la que viene me emparejo y la que viene me emparejo. Siempre estamos, es una carrera, la decía yo en algún momento, es una carrera de resistencia. No es que vayas rápido, es que aguantes el paso. Los días difíciles, los días buenos. Entonces, los días buenos te da como para tener una sensación de que en algún momento va a haber otro día bueno, porque los días malos a veces son muchos y los buenos están contados. Y también hay que reconocer que influye mucho el tema de mi esposa. Hay una mujer que nos está guiando, porque no nos aterriza realmente. Nosotros somos muy soñadores y a veces nos imaginamos que esto es de volada, pero yo creo que las mujeres están más centradas, tienen ese don, ¿no?, de dirigir, ¿no? A veces como hombres nos vemos fuertes, pero realmente no lo somos, necesitamos a alguien que nos sostenga, ¿no? Nos complementamos con la mujer realmente. Para poder ser fuerte necesitamos una mujer que esté a nuestro lado ahí. Si él se debilita, yo lo fortalezco, y si yo me debilito, él me fortalece. Los dos nos complementamos de una manera, hacemos buen equipo. El sueño a futuro es la exportación que ya mi esposo ya está realizando y esperemos después exportar ya con nuestro propio nombre. Gracias. Fue un placer. Un placer habernos conocido desde hace 30 años que estamos conviviendo. Una vida de esfuerzo. Pues, bueno, lo que yo admiro es cómo han crecido, porque, pues, bueno, tal vez yo no viví todo como mis hermanos, pero, pues, viví una parte de que, pues, ambos buscaron cómo salían adelante, buscaron darnos un mejor a nosotros. Entonces, admiro esa fortaleza de seguir trabajando y seguir buscando. Luego, platicando entre familia, decimos de, ¿no?, pues, mis papás son como Barbie, que dice la frase de, sé, sé lo que quiero hacer. Pues, mis papás trabajaron de todo, o sea, trabajaron de, me contaron que tuvieron, creo que taquería, tuvieron pollos, marranos, ahorita los jitomates, apicultura, ha tenido mil y un trabajos. Creo que una de las mejores maneras de agradecerle es continuar con lo que está haciendo, ¿no? Como lo dice él, no somos muy sentimentales, tal vez un gracias papá sería más que suficiente. Creo que para él incluso valora más eso, ¿no?, que estemos dentro del negocio, que tengamos la misma visión de seguir creciendo y, pues, a seguirle dando para adelante, ¿no? Yo agradezco a Don Nuz por el trabajo, la dedicación y el compromiso. Lo que le agradezco a él es que es muy, tiene mucha iniciativa, tiene muchos sueños, que algunas veces yo no logro aceptarlos o me cuesta aceptarlos, pero él es muy fuerte, siempre tiene muchas ganas de trabajar, mucha iniciativa, muchos sueños, ¿no?, que me los transmite, pero yo creo que esa es una cualidad de él. Realmente me gustaría que mis hijos lo vieran más a futuro, lo desarrollaran más, lo crecieran más y en algún momento también pudiéramos ser un, pues, yo creo que una referencia de que sí se puede aquí en nuestra tierra, aquí en México, sí se puede. Hasta aquí llega nuestro reconocimiento a Arnulfo Enríquez, un brillante agricultor de primera generación que busca seguir creciendo y mantener su legado tomatero en la familia. En el próximo episodio, volveremos a nuestro punto de partida para terminar nuestra segunda temporada. De regreso en Sonora, rendiremos tributo a Vicente Danese, un destacado agricultor que conoceremos a través de su familia y amigos. Te esperamos para hacer más kilómetros de Protección Bayer.